hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal soy Kimmer con un vídeo más desde by the light en esta ocasión partida con el doctor ya que me lo habían pedido en los comentarios y bueno pues vamos a ver qué tal nos va lo tengo con esas habilidades y se fijan así que pues no está nada mal sobrecarga también tengo estabilidad que aumenta mi radio de terror aunque sólo está al nivel 1 bien están por aquí bien es un de aquí vamos a tratar de ponerlo en el al tier 3 de locura pero es que aquí en la milta es complicado tú no veo nada increíble bien le damos ahí por fin ven acá David King es importante Dios mío que malo que soy pero bueno es que aquí en la milta se me complica bastante jugar cuando juego de asesino y más con el doctor que es una locura bien ahí le damos perfecto por fin le damos en toda la espalda que se carga este David King que es bien chillón la verdad se la tira de machito y es bien llorón bien tablita no salta la ventana y hacemos la predicma aquí tengo por fin lo conseguimos tengo ruina así que pues nada mal tenemos nuestro primer cuelgue asegurado a no ser que alguien aquí nos la líe vamos a alejarlo de la zona porque la ruina la tengo por allá así que puedes tratar de hacer que los supervivientes bien están por allá se alejen de esa zona lo colgamos tenemos nuestro primer cuelgue por lo menos unos dos cuelgues me conformaría antes de que nos destruyan la ruina bien estaban por aquí bueno vamos a darle el generador que tengo ok escucho es una nea si no me equivoco aquí está perfecto ven aquí nea preciosa mi personaje favorito del juego dios mío pero es que aquí va a ser muy complicado en la milpa si se fijan pero bueno vamos a ir aumentando la locura poco a poco hasta que esté en el nivel 3 dios mío yo creo que le falta una más bien pues le damos toda la espalda muñeca dios mío y ahora que se hizo bien hay que seguir las marcas porque es que si se fijan aquí le hacen el lío muy fácil a uno muy complicado jugar aquí de no ser el doctor estuviese sufriendo porque pues con él es un poco más fácil ya que revela la posición de los supervivientes bien si se fijan ha gritado por aquí gracias a eso sabemos va a saltar la ventana le hacemos la predil y la tenemos perfecto segundo cuelgue la ruina sigue en pie así que pues nada mal el inicio de partida más que todo cuando yo juego con el doctor juego a farmearme a los supervivientes sin que se den cuenta vengo a un jay que viene por ahí a intentar rescatar pero vamos a ver si lo encontramos donde está jake te he visto mientras está en toda la espalda desgraciado corre de aquí quería farmearse a la pobre nea vamos a ir a por el instantáneo nos han reventado la ruina pero ya llevamos dos cuerpos así que pues creo que no está mal seguimos teniendo cinco generadores la partida está a nuestro favor hasta el momento bien te veo y aquí vamos a ponerlo en locura nivel 3 dios la verdad es que es fácil esquivarle la el ataque de este la de terapia al doctor más que todo cuando eres un jugador manco como yo ya saben que yo no soy main killer bien se da por vencido porque lo tenemos acorralado pues vas para el canchito compañero que te puedo decir y si se fijan prestigio 2 al menos este jakey pero bueno se ha rendido vamos a colgarlo espero que no se vaya a dejar morir por favor bien nos vamos para darle oportunidad de que lo rescaten y a ver si encontramos a alguien más ya hemos colgado a tres de los supervivientes hay uno que aún no lo he visto es un ninja pero bueno ya le llegará su hora bien muy importante irle dando los generadores que para eso me traje sobrecarga overcharge así que pues nada mal esa habilidad me gusta mucho te veo nea preciosa ven aquí bien vamos a por ella tira la tablita y en la tira está bien porque si no le íbamos a dar ahí y qué estás haciendo nena tomen toda la cara acaso tendrá agilidad no lo sé parece que no porque quería saltar la ventana si se fijan me da a mí que si tenía agilidad porque se fijan se fue súper lejos a saltar la ventanita vamos a por ella sería ya su segundo cuelgue te veo nea bien la tenemos perfecto han rescatado al jakey así que pues nada mal por el momento ya serían cuantos cuelgues es que ya se me olvidó pero bueno sería el segundo cuelgue para el nea o sea que ya llevamos cuatro así que pues nada mal por el momento seguimos teniendo cinco generadores es que con el doctor jugar es una locura yo siempre que juego con este asesino como les digo juego a farmear me a los supervivientes sin que se den cuenta obviamente siempre intento matarlos a todos también bien otro generador que estaba en un activo le damos y hay uno que no lo he visto tú es un ninja pero bueno ya lo encontraremos han rescatado a la nea bien vamos a regresar por la zona a ver si interceptamos al que ha rescatado no los veo le está mandando este generador le están curando por allá tenemos vocación de enfermera bien aquí está el que no hemos colgado que es una me que lleva linternita así que mucho cuidado con ella dónde estás dios mío es que aquí se me pierde entonces me fijan bien aquí está pero jugar contra el doctor es muy complicado el sigilo no te vale dios es que no veo nada tú increíble vamos me preciosa bien la tenemos que te hiciste vas por allá la nea se está quitando la locura por allá que vocación de enfermedad te ayuda a ver eso te veo me vas a caer y lo sabes bien nos quería hacer el libro ahí la tenemos están curándose por allá me pareció ver pero bueno vamos a colgar a la mec porque es la única que no habíamos colgado otra linternita cuidado tenemos a dos supervivientes con internita el David King hay que tener mucho cuidado con eso bien la colgamos cinco generadores todavía se le están pasando muy mal los supervivientes aquí está el David King que trae linternita vamos a por él ven aquí David King ya te toca una vez más pasar por el ganchito a ver es que no me ha puesto accesorios de los buenos por eso es que no tengo tanto alcance con el ataque este de terapia pero bueno es muy importante que suban la locura dios mío qué malo aquí bien le damos pero nos podemos dar el lujo de hacer estas cosas porque bien lo tenemos en tier 3 ya se la lleva ahí ya que tenemos cinco generadores todavía si se fijan es que este asesino es brutal la verdad bien tira la tablita la destruimos pensé que iba a intentar pegarme pero no no sé si tendrá chungo este David King bien va por el otro lado ven aquí David King que mal que malo eres para jugar campeón bueno segundo cuelgue para él si no me equivoco así que vamos a colgarlo y aparte tenemos ganchito cerca ya no nos tenemos que preocupar de la ruina porque ya nos la reventaron y bien a por el siguiente es que es brutal este killer por eso es que yo lo odio a este asesino cuando lo enfrento es mi némesis de todos los asesinos que hay en el juego este es el que más se me complica porque es que no te puedes esconder de él no hay sigilo que valga a menos de que te metas en un armario pero bueno no puede estar en un armario toda la partida se están curando por aquí lo vemos con boca de una enfermera quien será bien vamos a ver el generador que lo llevan bastante avanzadito ya ok la mec vamos a por ella bien le damos ahí perfecto qué te hiciste mec es que yo no veo nada tú bien vamos a ver el generador porque nos están reparando aquí en la face no tienen respeto por el asesino estos desgraciados bien está en la tablita es el jakey voy a por ti jakey lo sabes bien tira la tablita y bastante bien está en tier 3 ya me fijé así que pues podemos ir a por él aunque se está quitando el qué suerte la que ha tenido bien hoy si le damos como grita jay tira la tablita bien lo tenemos perfecto segundo cuelgue para jakey vamos a destruir la tablita nos la quitamos de encima ya y como están sufriendo dios mío recordemos también que se acaba de hacer hace poco el reseteo de rangos y bueno pues poco a poco voy subiendo de rango es que como lo sabía que la meg iba a intentar cegarnos con su linternita aquí está la preciosa nea bien creo que le hemos subido la locura al nivel 3 a la meg ya no nos va a poder cegar vamos a colgar a jakey bien perfecto lo hemos hecho muy bien y esta nea que quiere hacer bariblock ya que bien me la he hecho ahí quería un golpe gratis pero no se lo puedo dar bien la colgamos lo colgamos antes de que no se nos escape y vamos por esta nea dónde estás nea aquí estás dios mío yo no sé qué mal lo he hecho ahí quise hacerle la predict pero le tiré el ataque el choque de terapia pensé que iba a saltar lo rescata no se va bueno vamos a por nea porque si no no van a rescatar al jakey y no quiero que vaya a morir todavía quiero colgarlo una vez más si es que se puede perfecto nea esto es lo que tenías que haber hecho irte de la zona para que rescaten al jakey se viene aquí al infinito aquí nos puede hacer el lío cuidado la tenemos ya a nivel 3 del de locura dios me he enredado ahí ya me hacía al otro lado pero me he trabado y en toda la espalda desgraciada es que ya no se puede hacer eso que teletransportados con las tablitas antes ven aquí nea preciosa que vas a caer me quiere hacer el lío tú pero ya estoy curtido ya los trucos de supervivientes me los sé todos bien vamos a ver el generador hay alguien que me está reparando aquí en toda la cara no puede ser bien cuidado con la mec no se estará por la zona tú pero quién para verla aquí que no veo absolutamente nada si se fijan me la voy a jugar creo yo que no estoy seguro bien yo creo que no está porque ya hubiese gritado así que pues vamos a ver si nos la jugamos bien aquí estaba si se fijan es que como lo sabía esa men nos quiere hacer el lío esquivamos ahí la linterna bastante bien la colgamos a nea que es su segundo cuelgue o tercero la verdad ya ni me acuerdo nos han reparado un generador o muere la preciosa nea lo siento preciosa eres mi favorita pero bueno en esta ocasión estoy jugando como killer así que pues no hay piedad para nadie bien están por allá quién es este se están quitando la locura que te veo campeón o es la mec bien a toda la espalda no sé ni cómo le he dado ahí es que no se ve nada si se fijan a pura intuición estoy jugando aquí esta granja es mortal bien la veo se viene al infinito bien tira la tablita la destruimos nos la quitamos de encima así que pues nada mal aparte está en tier 3 de locura así que la vamos a encontrar tarde o temprano veo las marcas pero no la veo tú porque está por aquí veo la sangre dios mío dónde está aquí está bien la tenemos perfecto que aquí nos pueden hacer el lío muy fácil eso es lo que no me gusta del doctor si se fijan que si no hubiese sido por su poder especial que tiene que te revela su posición no la habéis encontrado bueno lo siento me segundo cuelgue para ella si no me equivoco bien perfecto no muere aún los y los otros dos todavía están reparando así que vamos a ver si los encontramos y alejarnos de la zona para que rescaten a me bien la ha rescatado perfecto vamos a ver si interceptamos al que ha rescatado en serio me vienen de frente a mí pues la voy a tirar al suelo y me voy a ir a por el otro bien vamos a ir a por el que la ha rescatado quién ha sido porque no la voy a colgar a la mega pobrecita la acabo de colgar y bueno pues no se me hace justo para ella y nadie por aquí esa es la me que está gritando dónde están si se fijan sólo un generador nos han reparado es que es brutal este asesino yo por eso es que me da rabia jugar contra él bien y aparte tenemos sobrecarga tú cada vez que intentan reparar bien estaban reparando por allá lo tiene muy avanzado este generador no los veo por ningún lado están jugando bastante sigilosos pero bueno con el doctor es muy complicado jugar con sigilo ok esta es la mec ok dónde está ha regresado al generador aquel han fallado con la sobrecarga están reparando por aquí seguramente tiene que haber alguien por aquí esta es la mec si no me equivoco y bueno no le van a ir a ayudar acaso pero la tienen muy complicada si se fijan cuatro generadores están aquí los dos bien el jake dios es que esta milpa es un problema vamos a darle al generador porque si se fijan si me lo reparan van a tener acceso a la trampilla y no quiero que se me escape ninguno bien veo las marcas acaso nadie va a ir a ayudarle a la pobre mec ok parece que van por allá dios mío es que es complicado jugar en este mapa de no estar jugando con el doctor ok aquí está jakey ven aquí jakey que ya te toca ok lo veo lo veo se rinde el desgraciado pues toma en toda la espalda bien la mec sigue por allá vamos a colgar a jakey al parecer se le estaba pasando muy mal y ya no quiere seguir jugando contra el doctor no yo creo que muere ya no estoy muy seguro pero bueno en el sótano lo vamos a colgar y nos vamos a ir a buscar de inmediato lo que sería de viking porque no quiero que se me escape ninguno me los estoy farmeando sin que se den cuenta pero bueno que con el doctor es muy complicado bien muerto jakey ahora sólo nos queda encontrar al day de king que si se fijan es un cobarde no le ha ido a ayudar a la pobre de men ya raps que la dejé tirada en el suelo y más que todo no le he colgado porque pues quiero no la quería colgar porque la acababa de rescatar la acaban de rescatar del gancho ok aquí está el day de king he escuchado gritar campeón ven aquí dónde está ok está detrás de la tabla creo yo esa es la mec está detrás de la tabla creo yo bien aquí está que mal men yo no sé por qué no le va a ayudar a la mec pues van a morir por eso ok va por allá es que contra el doctor es imposible no se puede ven aquí day de viking no tiene escapatoria y aparte tiene tier 3 bien se la lleva ahí en toda la espalda es que este es el más malito para jugar de todos tira la tablita si se fija muy mal dios nos quiere hacer el lío aquí el peor jugador del equipo sin duda bien vamos a ir a colgar a la mec porque posiblemente esta se nos vaya a desangrar si se fijan le queda muy poca sangre ya así que pues no queremos que muera desangrada quiero colgarla y lo bueno es que al day de king ya le subimos la locura al tier 3 por lo tanto vamos a encontrarlo fácilmente porque va a gritar o si no pues nos va a aparecer ahí el doctor es que es muy complicado jugar contra el doctor si se fijan yo por eso es que lo detesto y es mi némesis la pobre mec muere ya si no me equivoco así que pues ahí está tercer cuelgue para ella brutal la partida que nos ha salido con el doctor y siempre que juego con él juego de esta manera a farmearme a los supervivientes sin que se den cuenta obviamente y bueno pues le doy oportunidad también pero bueno al final siempre me los quiero cargar a todos aquí está el day de king de y de paso tenemos ganchito al lado si se fijan así que pues nada mal pedazo de partida nos llevamos un póker con el doctor brutal este asesino por algo es que lo detesto y es que lo sufro muchísimo pero cuando juego con él me regala partidas como está en las cuales pues me hincho a puntitos bien destruimos la tablita para conseguir unos puntos extra que ya los tengo si los tengo al máximo si se fijan ya no me conviene destruir absolutamente nada y bien muertos vamos a ver cuántos puntitos hemos hecho es increíble este asesino la verdad para mí uno de los asesinos más chetados del juego y bien nada mal se nos ha dado la partida 32 mil puntitos nos llevamos ha sido partida perfecta increíble la verdad es que con el doctor es una locura ahí están los rangos de los supervivientes poco a poco vamos bajando doble pipiamos era de esperarse los 38 mil puntitos con la ofrenda que he puesto si se fijan ahí así que pues nada mal pedazo de partida con el doctor hago un corte para mandar unos saludos que me han pedido en los comentarios ya que pues estos vídeos los voy grabando poco a poco y cuando los grabo pues obviamente no puedo mandar los saludos porque no me los han pedido en los comentarios no he publicado los vídeos así que pues por eso es que siempre hago los cortes al final del vídeo para mandar esos saludos y en esta ocasión los saludos son para ailing para fabián para gallo silver y para súper android y si hay más saludos lo estaré haciendo en un siguiente vídeo espero que les haya gustado la partida con el doctor que ha sido brutal al menos para nosotros para nosotros perdón y los supervivientes se le han pasado muy mal una pena por ellos doble pipiamos increíble la verdad es que el doctor está muy chetado y bien este ha sido el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado si así pues no olviden apoyarme con un like suscribiéndose al canal según lo están así que muchas gracias por el vídeo cuídense mucho adiós